Nosotros creemos que en Zatipo sí hay discriminación, por ejemplo, cuando las mujeres indígenas, las mujeres asiánicas vienen a la ciudad, se las ve raros, a veces se las ve con ojos pervertidos, se las discrimina como si no supieran. Yo creo que la gente discrimina porque hay muchas personas que se creen que son más que los demás, pero yo no creo eso, porque, ¿por qué discriminar si todos somos iguales? Todos tenemos los mismos ojos, tal vez diferentes color de piel, pero somos personas. Lo he pasado y he visto un caso también familiar, que sí lo encontramos aquí, en Mazamari, en Zatipo y en Pangoa lo podemos encontrar, más en los colegios más que nada, en los estatales, son problemas que pasan a menudo. He presenciado muchos actos de violencia contra la mujer, ya sea en los parques, en las calles, en los medios de transporte. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video